hola buenas tardes nos encontramos en el desván de verna y hoy os quiero enseñar cómo hacer gofres caseros en primer lugar necesitaremos 150 gramos de azúcar perlado que es esa que cuando mordemos el gofre está crujiente si no tenemos pues tenemos que utilizar azúcar común 250 gramos de harina de todo su uso 200 mililitros de leche 20 gramos de azúcar avainillado 25 gramos de levadura fresca dos huevos separadas las claras de las yemas 100 gramos de mantequilla y 3 gramos o sea una pizca de sal en primer lugar ponemos un cazo a fuego medio con toda la leche salvo un vasito pequeño y añadimos la mantequilla dejamos que la mantequilla se vaya fundiendo lentamente y sin hervir para que la leche no alcance excesiva temperatura cuando esté totalmente fundida retiramos y dejamos entibiar unos minutos en segundo lugar añadimos a esta mezcla una vez entibiada las yemas de huevo una a una y rompiéndolas bien para que no se nos cuajen al incorporarlas y lo mezclamos todo por otro lado entibiamos en el microondas la leche del vasito que habíamos apartado antes y disolvemos en ella la levadura fresca la batimos en trocitos pequeñitos para que nos sea más fácil disolverla y la batimos un poquito para que se deshaga bien por otro lado en un bol mediano tamizamos la harina poquito a poco para que no se nos caiga y le echamos también la sal y el azúcar avainillado si no tenemos el azúcar perlado como en este caso que no la tenía también es el momento de añadir el azúcar común hacemos un hueco en esa mezcla en esa masa y añadimos en él la mezcla de la leche las yemas y la mantequilla removemos todo bien para conseguir una mezcla homogénea siempre movimientos envolventes de dentro hacia afuera y es el momento de echar también la leche con la levadura hasta que nos quede una masa muy blandita y uniforme tenemos que seguir haciendo los movimientos de dentro hacia afuera hasta que se quede una masa tipo la de un crepe y ya tendremos todos los ingredientes unidos nos faltan las claras con estas claras las empiezo a batir en un plato pero luego las echo en un recipiente más alto porque hay que montarlas a punto de nieve bien espesitas y que hagan espuma y la añadimos a la mezcla anterior y con movimientos envolventes de nuevo las incorporamos a nuestra mezcla hasta que estén totalmente integradas y voilà, ya está ahora enchufamos nuestra gofrera y cuando el piloto rojo se apaga nos avisa de que podemos comenzar aunque mi gofrera es antiadherente me gusta engrasarla con aceite de girasol y con un pincel de silicona depositamos un cacito de masa aproximadamente o tres cucharadas soperas y las repartimos rápidamente por la totalidad de la superficie esta operación conviene hacerla rapidito para que luego los gofres se doren de forma homogénea consejos no hay que añadir demasiada masa la ajusta para cubrir los dos gofres ya que la masa se expande y crece con el calor cerramos la gofrera y la dejamos unos ocho minutos aproximadamente la sacamos los sacamos los gofres de la plancha con ayuda de una espátula de silicona o un tenedor y los dejamos sobre una rejilla unos segundos cuando se empiecen a endurecer los cortamos y los servimos así es como me han quedado a mi los gofres muy bonitos y muy dorados y salen ocho gofres aquí tengo uno con nutella que está buenísimo pero al siguiente le eche nutella y mermelada de frambuesa que también me quedó buenísimo espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal muchas gracias gracias